19 minutos pasan de las 4 de la tarde en toda la Argentina. A continuación repasamos más títulos de lo que está pasando con la guerra entre Rusia y Ucrania. Ucrania recupera terreno cerca de la localidad de Bobchansk en la zona fronteriza con Rusia de la región de Kharkov, al tiempo que las fuerzas rusas siguen ganando gradualmente terreno en la región oriental de Donetsk, según el boletín diario sobre el curso de la guerra que publica el Instituto para el Estudio de la Guerra. Las fuerzas ucranianas avanzaron recientemente cerca de Bobchansk y las fuerzas rusas avanzaron recientemente cerca de Chasivyar, Avditska y la ciudad de Donetsk. Esto es por lo menos lo que se indica. Avditska fue ocupada por Rusia y la ciudad de Donetsk, capital de la región homónima, en la que se encuentran ambas localidades, le fue arrebatada a Ucrania por las milicias separatistas pro-rusas en el año 2014. Una bomba guiada rusa mató a dos personas e hirió a tres en una zona residencial de la ciudad de Selidove, en el este de Ucrania, el día de hoy. Así por lo menos lo han declarado los fiscales regionales. Cinco edificios de cinco pisos y seis casas particulares resultaron dañados por la bomba UMPVD-30 en Selidove, a unos 14 kilómetros de la línea del frente, según la información que han declarado en las últimas horas, por lo menos así lo han hecho los fiscales en la región de Donetsk. Rusia, que comenzó su invasión a gran escala en febrero del 2022, ha lanzado más de 10.000 bombas guiadas desde principios de año, incluidas más de 3.200 solo en mayo, según lo que dijo el portavoz militar ucraniano, Mazar Bolojín. La justicia de Polonia imputó este viernes a dos ciudadanos rusos involucrados en una presunta trama de espionaje, unos cargos que podrían acarrear penas de hasta 10 años de prisión en caso de ser hallados culpables. La fiscalía, que ha enviado el caso al Tribunal del Distrito de la ciudad de Cracovia, ha indicado que existen indicios que apuntan a que los dos acusados formaban parte del grupo de mercenarios rusos Wagner. Los dos han sido señalados, además, por reclutar miembros en territorio polaco. El ministro de Exteriores de Rusia, Sergey Lavrov, afirmó este viernes que las principales amenazas a la seguridad eurasiática tienen su origen en la política agresiva de la OTAN en el marco de una reunión de la Alianza Militar Postsoviética. Las amenazas que emanan para la seguridad eurasiática provienen de diferentes direcciones, pero en la abrumadora mayoría de los casos, la fuente de estas amenazas es la política agresiva de la OTAN. Esto fue lo que dijo textual Lavrov en una rueda de prensa tras una reunión con sus homólogos de la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva. El jefe de la diplomacia rusa denunció que la OTAN pretende hacerse con el control, privatizar todos los asuntos que den de una u otra manera, están vinculados con la preservación de la estabilidad en el espacio euroasiático. Las autoridades de Alemania han detenido esta semana a un armenio, un ruso y un ucraniano por su puesta de implicación en actividades de espionaje para un servicio de inteligencia extranjero. Se ha informado la Fiscalía que ha explicado que los sospechosos vigilaban los movimientos de un ciudadano con nacionalidad de Ucrania. La Fiscalía, que no ha señalado el país que estaría detrás del espionaje, ha explicado que los 13 detenidos, un ucraniano identificado como Robert A., un armenio de nombre Bartges I., y un tercer ciudadano ruso, Arman S., ya comparecieron el jueves ante el juez. Se les acusa de viajar a Alemania para recabar información sobre una persona con nacionalidad de Ucrania, de la que no se han dado detalles. El miércoles, de hecho, se aproximaron a una cafetería de Frankfurt, donde esperaban encontrar a su objetivo. Así por lo menos son los detalles que da el Ministerio Público en un comunicado. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, ha asegurado este viernes que el ejército ruso tiene intención de seguir desarrollando su potencial nuclear como elemento disuasorio, aunque ha matizado que, de momento, no anticipa cambios de envergadura en su doctrina sobre el uso de estas armas estratégicas. Concretamente, Putin ha avanzado que los planes sobre esta cuestión incluyen un mayor desarrollo de la triada nuclear, la combinación del potencial nuclear de un país distribuido por tierra, mar y aire, entre los misiles que hay en los silos, los transportados en submarinos y en los bombarderos estratégicos. Nuestros planes incluyen un mayor desarrollo de la triada nuclear como garantía de disuasión estratégica y equilibrio de poder en el mundo. Esto lo ha explicado Putin durante un encuentro con graduados de instituciones de educación militar superior. Aumentaremos las capacidades de combate de todo tipo de las Fuerzas Armadas y pondremos en servicio de combate el orgullo de nuestros diseñadores e ingenieros. Así lo ha hecho saber durante este discurso. No obstante, y en respuesta a la posibilidad de nuevos cambios fundamentales en la doctrina nuclear estratégica de Rusia, Putin ha descartado, como en otras ocasiones previas, la posibilidad de que Rusia desencadene un ataque preventivo, citando la clásica idea de la llamada destrucción mutua asegurada, en la que un ataque de represalia garantiza la destrucción del enemigo. ¡Gracias!